Hey emprendedor magnético, uno de los mayores inconvenientes o dudas que tenemos cuando estamos arrancando en el mundo de publicidad en el administrador de anuncios es que cuando estamos en el nivel de campaña nos encontramos con una opción llamada optimización de presupuesto de campaña y no sabemos si hay que poner ahí lo que queremos gastar en el nivel 1 en el nivel de campaña o debemos poner el presupuesto en el nivel 2 en el nivel de conjunto de anuncios y ese es uno de los mayores dudas e inconvenientes entonces el día de hoy te voy a explicar para qué sirve cuál es la diferencia entre el CBO y el presupuesto que ponemos en el nivel 2 que es el conjunto de anuncios y cuál de los dos te conviene así que nos vemos del otro lado Listo entonces cuando nosotros estamos creando un anuncio publicitario nos encontramos que en el primer nivel en el nivel de campaña encontramos esta opción que dice optimización de presupuesto de campaña entonces qué es y para qué sirve para eso me voy acá y te voy a hacer un diagrama para irte explicando cuál es la diferencia entre uno y otro sí entonces cuando nosotros estamos acá en el nivel de campaña qué es lo que pasa nosotros tenemos la opción de aquí nosotros ingresar un valor y de cuánto vamos a invertir vamos a ponerla acá por ejemplo puede ser que yo quiero invertir 50 dólares en este anuncio ya en esta campaña y prácticamente qué es lo que estoy haciendo al elegir esto estoy accediendo al CBO o a la optimización de presupuesto si optimización de optimización p pongamos listo entonces qué es la optimización de presupuesto de campaña es la cantidad que tú vas a distribuir para tus diferentes conjuntos de anuncios entonces vamos a hacer en este ejemplo en este diagrama que debajo de esa campaña tú tienes otros conjuntos de anuncios listo entonces al tú elegir el presupuesto aquí en el CBO en la optimización de presupuesto de campaña tú le estás dando la potestad a Facebook de que elija cuánto va a invertir en este conjunto de anuncios cuánto en el otro y cuánto en el otro sí por qué porque normalmente lo que nosotros encontramos es que si nosotros no activamos la optimización de presupuesto de campaña cuando le damos clic a siguiente y nos vamos al nivel 2 al nivel de conjunto de anuncios es aquí donde yo puedo poner el presupuesto entonces ahí viene a veces el inconveniente dónde mismo pongo en el nivel de conjunto de anuncios o en el nivel de campaña entonces qué es lo que pasa cuando tú eliges esto Facebook tiene la potestad de elegir en dónde va a invertir más en dónde va a invertir menos cómo elige esto Facebook Facebook elige esto mediante sus algoritmos y su inteligencia artificial en el conjunto de anuncios que vea que hay mayor oportunidad de ganar más clientes es ahí donde va a invertir mucho más entonces en un inicio tú me dirías Alex pero eso está espectacular que Facebook me dé eligiendo dónde funciona mejor mi anuncio y que ahí invierta más en la teoría suena muy bien pero en la práctica es totalmente diferente no por qué porque muchas de las veces Facebook dice a ver este conjunto de anuncios está funcionando tan bien que de los 50 dólares yo le voy a invertir a este 40 dólares y qué es lo que pasa los 10 restantes le va a distribuir en los otros dos conjuntos de anuncios puede ser que en este va a distribuir unos unos pongamos 7 sí y en el otro va a redistribuir unos 3 dólares entonces qué es lo que pasa aquí no te conviene porque Facebook va a decir estos dos conjuntos de anuncios no están rindiendo muy bien así que por eso yo voy a invertir la mayor cantidad de presupuesto acá no es que estos dos conjuntos de anuncios no estén rindiendo bien lo que pasa es que este es el mejor sí de los tres y Facebook siempre decide que en el mejor va a invertir la mayor cantidad de dinero muchas de las veces invierte alrededor del 90 por ciento de tu presupuesto en el conjunto de anuncios que mayor rendimiento está teniendo entonces tú al dejarle eso a potestad de Facebook qué es lo que va a pasar que en estos otros dos conjuntos de anuncios vas a dejar escapar muchos prospectos por qué porque el presupuesto es demasiado bajo muy muy por debajo entonces como te digo no es que estos estén mal solamente que este es mucho mejor que esos dos pero si distribuyes de mejor manera los tres conjuntos de anuncios vas a darte cuenta que al final del día tus resultados van a ser mejor vas a tener muchos prospectos entonces por eso es que nosotros o especialmente yo cuando doy las asesorías o las charlas recomiendo no ocupar el cbo sí porque va a traerte a la larga este tipo de inconveniente eso no quiere decir que no funcione no el cbo está está hecho en Facebook para algo por alguna razón y puede funcionar pero en la mayoría de testeos que se realizaron no funcionan como uno quisiera listo entonces qué cosa cómo nosotros podemos mejorar esto qué inconveniente pasa al yo elegir esto y esto de acá el presupuesto acá pues ya hablamos del primer punto que era que Facebook decide gastar el 90% en cierto conjunto de anuncios y a los otros es como que les vota ahora cuando ocurre esto qué es lo que va a pasar como estos conjuntos de anuncios tienen poco presupuesto obviamente los resultados van a ser pésimos el costo de este conjunto de anuncios de aquí y el costo del el conjunto de anuncios de acá va a aumentar su valor te va a salir muy caro por cada clic sí entonces al fin y al cabo qué es lo que va a pasar te va a llegar un mensaje cuando tú entres a tu administrador de anuncios aquí te va a decir que este está en análisis limitado sí lo mismo el conjunto de anuncios de acá análisis limitado y qué quiere decir análisis limitado que Facebook te está diciendo que ese conjunto de anuncios no está resultando así que Facebook lo va a dejar de dejar de lado o te va a empezar a cobrar mucho más por cada clic o por cada lead o de acuerdo al objetivo que tú hayas elegido y Facebook te va a recomendar que para salir de análisis limitado Facebook te va a decir listo si quieres salir del análisis limitado tienes que a este conjunto de anuncios puedes hacerle un cambio significativo puede ser cambiarle de imagen cambiar el rango de edad o tal vez yo que sé cambias la segmentación o aumentas el presupuesto para que gaste más dinero en este conjunto de anuncios ese es un cambio significativo pero qué es lo que pasa que puede ser que tú hagas ya todos los cambios significativos cambiaste la imagen el copia el llamado a la acción etcétera pero sigue en fase de análisis limitado ¿sí? ¿por qué? porque el presupuesto es muy bajo entonces cuando tú quieres cambiar el presupuesto de este conjunto de anuncios para que salga de la fase de análisis limitado no vas a poder ¿por qué? porque tú estás optimizando tú elegiste la optimización de presupuesto de campaña así que el único lugar donde tú puedes modificar cuánto tú quieres invertir en esta campaña es en el nivel 1 en el nivel de campaña no puedes elegir acá en el nivel de conjunto de anuncios pero tú me dirías listo Alex no importa yo aquí le pondría entonces unos 100 dólares ¿sí? y con eso pues me imagino que ya en el conjunto 2 y en el conjunto de anuncios 3 también va a destinar más dinero bueno pongamos es posible que entonces de los 100 dólares Facebook ahora destina acá 80 acá unos 10 y pongámosle acá otros 10 dólares listo pero ¿qué es lo que pasa? cuando tú cambias acá el presupuesto presupuesto de campaña este presupuesto afecta a los tres conjuntos de anuncios y al afectar a estos tres conjuntos de anuncios otra vez se repite el proceso de análisis ¿qué es este proceso de análisis? que otra vez Facebook empieza con sus datos desde cero y empieza otra vez si al cabo de 7 días ¿sí? que es el proceso de análisis Facebook empieza a analizar desde cero otra vez porque cambiaste el presupuesto entonces empieza desde desde cero Facebook a analizar ¿qué tan bueno es el rendimiento de tu conjunto de anuncios? no importa si tu conjunto de anuncios ya lleva corriendo alrededor de 3 o 5 días al rato que haces un cambio significativo el contador empieza desde cero y otra vez empieza a obtener los datos Facebook entonces ¿qué es lo que dice? vamos a empezar desde cero vamos a ver otra vez ¿cuál de los tres conjuntos de anuncios está funcionando mejor? capaz que dice este mismo entonces le invierte 80 dólares a este y a los otros le invierte 10, 10, 10, 10, 10, 10 entonces vas a llegar otra vez a un periodo de análisis limitado porque al hacer un cambio significativo en el nivel de campaña estás afectando a los tres conjuntos de anuncios entonces es posible que en el transcurso de 7 días ¿qué es lo que Facebook dispone? Facebook dice voy a hacer un análisis a ver si en el transcurso de 7 días tú puedes realizar alrededor de 50 conversiones es decir si tú elegiste por ejemplo el objetivo de mensajes Facebook lo que te dice es voy a analizar si en 7 días tú puedes recibir alrededor de 50 mensajes si elegiste el objetivo de clientes potenciales Facebook dice listo voy a ver si en 7 días tú puedes receptar 50 clientes entonces como otra vez se repite el proceso desde cero tienes que esperar otra vez desde cero todo este proceso y te va a salir que todos los tres conjuntos de anuncio están en análisis luego del periodo de análisis te van a salir cuáles están en análisis limitado o sea los que peor ya no sirven y te está saliendo muy caro y cuál está ya en periodo de activo si tú no sabes qué es esto del periodo de análisis análisis limitado pues te voy a dejar un video tutorial en donde explico más a fondo qué es el periodo de análisis análisis limitado y qué podemos hacer para salir del periodo de análisis entonces en resumen de todo esto cuando tus conjuntos de anuncios llegan a un periodo de análisis limitado ya no puedes salir de este análisis limitado porque tú estás eligiendo optimización de presupuesto de campaña podrías salir de análisis limitado si tú no elegías la optimización de presupuesto de campaña es decir si tú acá lo dejabas desactivado si donde estamos a ver ya me perdí estamos en campaña ya si nosotros aquí en campaña lo hubiéramos dejado desactivado esta opción ahí sí yo ya hubiera podido elegir no aquí voy a invertir voy a invertir 30 acá sí voy a elegir invertir 30 en el un conjunto de anuncios 30 en el otro conjunto de anuncios y 40 en el otro conjunto de anuncios entonces al yo hacer un cambio significativo a cada conjunto de anuncios ahí sí yo puedo salir del periodo de análisis sólo de ese conjunto de anuncios sí pero cuando yo elijo en el cbo de acá cbo de acá otra vez los tres conjuntos de anuncios entran en periodo de análisis otra vez los tres conjuntos entran en el periodo de análisis cuando lo que queríamos es solamente que estos dos entren a periodo de análisis no los tres pero cuando cambia de arriba se cambia a todo es por eso que yo recomiendo es no trabajes con el cbo sino más bien tú elige tus propios presupuestos que vas a invertir en cada conjunto de anuncios de esa forma tú vas a tener un mayor control de cuánto están gastando y tú mismo con tus datos o con tu data que recojas de todo lo que está sucediendo en tus conjuntos de anuncios puedes decir listo entonces a ver este conjunto de anuncios con 30 dólares ya me funcionó casi igual que este de acá que en un inicio facebook quería destinar el 90% no lo único que faltó es aumentarle a este un poquito de presupuesto y a este de acá también y ahora estos dos conjuntos de anuncios están funcionando también casi como este de acá y tus resultados van a mejorar de forma significativa no te olvides seguirme mi canal de telegram en donde estoy compartiendo mucha información de valor acerca de cómo crecer y cómo hacer marketing digital en redes sociales así que el link te lo dejo en la descripción te recomiendo también mirar estos tutoriales si quieres convertirte en un experto en facebook ads y aumentar tus ventas no te olvides de suscribirte al canal activar la campana para que estés al día con todos los vídeos que estamos subiendo semanalmente sin nada más que decirte me despido desde acá y nos vemos del otro lado